Muy buenas, estamos en Noticias al Punto, gracias por estar en sintonía con nosotros hoy. Hay muchas informaciones que han tenido lugar en las últimas horas y estaremos detallándolas en breve. Ahí en pantalla nuestro número de teléfono para que nos contacte vía WhatsApp el 809-420-6230. Y como cada viernes, y que bueno que ya iniciamos el fin de semana, vamos a hablar del precio de los combustibles, que es lo que dispone el Ministerio de Industria y Comercio. Y como pueden ver, algunos suben y otros se mantienen congelados. Industria y Comercio y Mi Pymes informa que los dos tipos de gasolina mantendrán los mismos precios en esta semana, es decir, a partir de mañana es cuando vendrían a darse las variaciones para los combustibles que suben. El caso del gasoil regular, el Aftur y el Kerosene subirán 3 pesos por galón en este periodo del 24 de febrero al día 2 de marzo. Con los nuevos precios entonces tenemos que el galón de la gasolina premium estará costando 225 pesos con 30 centavos y el galón de la gasolina regular estará costando 210 pesos con 20 centavos. Como les dije, ambos mantienen el precio. En cambio, el gasoil regular se venderá en 168.50 el galón, sube 3 pesos. El óptimo se venderá 182.60 para un incremento de 2 pesos. El Aftur se venderá en 133.90 el galón. El Kerosene en 160.30, ambos suben 3 pesos. El full oil se venderá en 109 pesos con 85 centavos. Esto implica un incremento de 2 pesos. Así que ahí tenemos los precios de los combustibles a partir de mañana. Y los precios del petróleo durante la semana de verdad que estuvieron variando. Pero incrementaron con relación a la semana pasada y por eso es que vemos algunas diferencias con combustibles que vienen a incrementar su precio. Y también hoy queremos dar seguimiento a qué puede ocurrir en este fin de semana con el estado del tiempo. Porque caramba, por lo menos en nuestro Santiago y varias partes del Cibao, hoy se le ha pasado que llueve y para. Se nubla, sale el sol. Un clima un tanto incómodo hasta para salir y hacer las diligencias. Vamos a ver, miren, esta es la imagen del mapa satelital. Es la condición en que se encuentra la República Dominicana. Luego de presentar esta foto, también quiero presentar, por favor, la del Indri. Que muestra cuál es el nivel de los embalses. Porque me han preguntado sobre el desagüe que hoy se le hizo a la presa de Tavera. En breve tenemos esos detalles. Una vaguada en altura se mantiene dominando las condiciones del tiempo sobre el país desde hace días. Como ustedes se habrán dado cuenta. Que ha sumado a la humedad que arrastra el viento del nordeste. Siguen durante esta noche y la madrugada generando nubosidad y provocando chubascos aislados. Acompañados de ráfagas de viento principalmente sobre las regiones nordeste, noroeste, sureste, suroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. Para mañana esa masa de aire sobre el territorio nacional va a continuar húmeda e inestable debido a la vaguada. Por lo tanto mañana desde el mediodía se va a incrementar la nubosidad. Y se van a incrementar los aguaceros con posibles tronadas hacia las regiones nordeste, norte, sureste y la cordillera central. Por otro lado el viento se mantiene soplando con cierta intensidad. No sé si ustedes se habrán dado cuenta esta tarde de que hubo ráfagas de viento un tanto fuertes. Esto contribuye a que la sensación térmica sea agradable. Principalmente en horas de la noche, primeras horas del día. Siendo incluso más frescas hacia los sistemas montañosos y hacia el interior del país. Así que chubascos aislados, ráfagas de viento y temperaturas frescas es lo que nos espera para este fin de semana. Por lo tanto entonces no se presta para realizar actividades al aire libre. Y vamos a pasar a la información de la presa de Tavera. Porque esta tarde se hablaba de que el Comité Nacional de Manejos de Presa había decidido drenar la presa de Tavera. Y vamos a ver la imagen donde se muestra cuál es la condición actual de todos los embalses a nivel nacional. Con relación a la presa de Tavera, Darío Fernández, el vocero oficial de Corazán, estuvo confirmando la información e indicó que a la presa actualmente se le están retirando 53 metros cúbicos por segundo. Que es la misma cantidad que está recibiendo, pero con proyecciones a que aumente en los próximos días. La cota actual de la presa de Tavera está en 324.75 metros sobre el nivel del mar. Cuando la cota máxima es de 327.50. Es decir que hay una diferencia actualmente de 2.69, muy poco. Entonces no pueden esperar que esa cota llegue a su nivel máximo y ya no ha empezado a drenarle. El desagüe de la presa comenzó desde ayer y se informó que se va a mantener mientras continúen las lluvias. También debemos decir que debido a las lluvias en la carretera que comunica Constanza con Jarabacoa y La Vega, se produjeron algunos deslizamientos de tierra y el tránsito se ha visto obstaculizado en esa vía de comunicación. Y por otro lado, el Subdirector Nacional de la Defensa Civil ha informado aquí en Santiago que mantienen vigilantes a todo el organismo, a todo el equipo, ante cualquier situación anormal como consecuencia de las lluvias que se están dando en el Cibao Central. Esto dijo Francisco Arias, que además agregó que los comités de emergencia y mitigación de eventualidades están prestos para entrar en acción ante cualquier urgencia, ante cualquier emergencia. Usted también tiene que estar muy atento, sobre todo si vive en sitios vulnerables. Lo bueno de todo esto, de las lluvias que han estado ocurriendo, es que aunque se pasa casi todo el día lloviendo, no tenemos lluvias intensas que provoquen inundaciones, pero ya han sido tantos días consecutivos que podría empezar a generar problemas. Y por eso se está dando el desagüe de la presa de Tavera, así que usted manténgase alerta. Y otra pregunta que me la han hecho durante el día, en varias ocasiones, es qué va a ocurrir con el próximo 27 de febrero, día de la independencia nacional, que cae martes, que si se mueve para el lunes, que si es un fin de semana largo. No, debemos recordar que las fechas patrias no se mueven. El 27 de febrero, día de nuestra independencia, nunca se ha movido, o por lo menos el feriado, ¿verdad? Porque esos días no se mueven. Pero el feriado muchas veces lo cambian. Sigue siendo el mismo martes, así que esa es la información. Hay muchas empresas que ya por no ser un fin de semana largo, para no interrumpir la semana, prefieren trabajar, ya entonces tendrían que llegar a un acuerdo con su patrón, a ver, con su jefe. Porque sé que muchas empresas van a trabajar por tratarse de un martes. Y bueno, pasando a otras informaciones, los maestros, la ADP se pronunció hoy nuevamente, ha estado muy activa durante toda esta semana, y dicen que van a continuar los paros programados. Recuerden que luego de una manifestación que llevaron a cabo el miércoles de esta semana en el Parque Independencia de Santo Domingo, dijeron que para el lunes estarían anunciando cuál es el plan de lucha que se va a llevar, y amenazan ellos con nuevas paralizaciones. La República Dominicana, esta es una gran oportunidad. Saludamos la disposición de esta digna comisión. El Comité Ejecutivo ve con beneplácito ante la realidad que nos ocupa esta oportunidad. Ojalá el señor ministro en el día de hoy esté poniendo el día y la hora. Nosotros entendemos que, como es normal en este momento, los ministros están en sus aprestos para rendición de cuenta, que es algo normal en la República Dominicana. Todo el pueblo, maestros y maestras de toda la comunidad, así lo sabes. No más decir que esperamos lo antes posible que se consume este hecho. Nosotros tenemos un pliego de demandas, que es de conocimiento del señor ministro de Educación, que es conocimiento de la opinión pública nacional. Ahí está. Vamos a esperar, además, que en su discurso del 27 de febrero, el presidente también se refiere a estas situaciones que se están enfrentando en el sector educativo, todo esto que tiene que ver con la ADP y el Ministerio de Educación. A propósito del tema, continúan las protestas por aquellos centros educativos que fueron iniciados, refiriéndome a su construcción, y que han sido abandonados, pero ya estando listos en un 80 y hasta en un 90%. Nos informa Carlos Bueno desde Dajabón que se llevó a cabo un encendido de velas para exigir la terminación de la escuela Francisco Antonio Medina, terminada esta obra ya en un 90%. Esto es para nosotros llamar a las autoridades, al ministro Andrés Navarro y a nuestro presidente Danilo Medina, que ya el municipio de partido en la provincia de Dajabón no puede resistir más tiempo sin la escuela. Nuestros niños están pasando trabajo en locales prestados inseguros, poniendo en riesgo su vida. Por eso esta noche estamos poniendo luces en nuestras calles a ver si se apiadan de nosotros los padres de familia que estamos bastante preocupados porque se nos entregue ya de una vez y por todas. Sigan construyendo la escuela, que ya nos la entreguen porque ya estamos desesperados, queremos la escuela estar urgente, ya nosotros los estudiantes ya no podemos tomar. Estamos aquí reunidos en este sentido de vela con los comunitarios de aquí de partido apoyando a construir escuelas con sus cuantos novedores. Gracias. Quiero que escuelas que la hagan ya. ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! Gracias a Carlos Bueno por esa información. Y nos vamos a Ranchito, La Vega. Los moradores de ese sector están exigiendo que les sea construida una policlínica. ¿Qué es la policlínica de Ranchito? ¿Qué es la policlínica de Ranchito? ¿Qué es la policlínica de Ranchito? La policlínica de Ranchito lo que está pasando es un sistema demasiado fuerte. Porque aquí no hay un médico ni para emergencia ni para la consulta. Y no hace mucho efecto a nosotros y a la comunidad de Ranchito. ¿Se dice que cuando se ofrece una emergencia tienen que llamar a La Vega o trasladarlo hacia allá? Claro que sí o hace novedores. ¿Se han quejado ustedes con las autoridades? ¿Qué le han dicho? Bueno, hasta este momento yo misma no me he quejado porque pedí que hiciéramos una reunión. Para ver lo que se podía hacer. ¿Van ustedes a hacer una reunión? ¿Van a quejarse la comunidad? Claro que no tenemos que quejar porque tenemos niños y ya vemos adultos también que siempre estamos enfermos. ¿Solamente entonces la policlínica solo está abierta, pero no hay médicos? Está abierta, pero no hay médicos. ¿Cómo se llama esta comunidad? Ranchito. Ok, gracias a Miguel Valdés por esta información. Ellos tienen una policlínica, pero lo que les hace falta específicamente es el doctor. Y cuando tienen una emergencia tienen que trasladarse al hospital principal de La Vega. A propósito de estas peticiones y lo que ocurre en nuestras diferentes comunidades, vamos a pasar con un reporte de nuestro amigo, el comunicador Alex Santiago. Con relación a lo que está ocurriendo en la carretera que conduce desde Tenares a Gaspar Hernández y el mal estado en que esta se encuentra. Estas son las condiciones en las que se encuentra actualmente la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández. Una ruta que lo que menos parece es ser turística, a pesar de las incontables bellezas naturales que se encuentran en el trayecto. Esta es la principal vía de comunicación con la montaña y con la costa atlántica de la provincia de Hermanas Mirabal y de la región del Cibao. Sin embargo, lamentablemente, no está recibiendo el mantenimiento adecuado por parte del Ministerio de Obras Públicas. Desde el año 93, esta carretera, que bien parece un camino vecinal, no recibe condiciones. Un trayecto con una importancia incuestionable, pues conecta al Cibao, la provincia de Hermanas Mirabal, con la costa atlántica y el nordeste del país. Miles de personas usan a diario esta vía de comunicación, tanto para sacar sus productos a los mercados, como también para ir a la universidad, visitar comercios, socializar, ir a la playa. Las dificultades a las que se exponen los choferes amas de casa, comerciantes, turistas y hasta estudiantes son alarmantes, pues no solo esta vía presenta condiciones deplorables, sino que en tiempos de lluvia hay varios deslizamientos y agrietamientos. Pedimos al Presidente de la República, Danilo Medina, por favor, que venga a nuestro auxilio. Realmente confiamos en él, confiamos en todo lo que tenga que ver con una petición pacífica. La construcción de esta importante vía constituye una aspiración soñada de decenas de comunidades que se encuentran en la misma. Así también de cientos de miles de personas que desde Salcedo, Vía Tapia, Moca, San Francisco de Macorís, Tenares, se trasladan hacia Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Sosúa, Puerto Plata, entre otros. La economía ha menguado por el mal estado de la carretera. Muchos turistas ya no están utilizando nuestra carretera, entonces necesitamos cambiar esto. Necesitamos una carretera digna de nuestros habitantes. El Consejo Regional de Desarrollo de la Provincia Hermanas Virabal ha dirigido varias comunicaciones al Ministro Gonzalo Castillo, para que él mismo entienda que este es el corredor ecoturístico de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de esas poblaciones. La mitad de la venta se está vendiendo ahora porque los viajantes no vienen por aquí ya. Se van por otras zonas ahora, se van por Santiago, por Moca. Como consecuencia de las lluvias caídas en esta parte del país en las últimas semanas, en el trayecto de 42 kilómetros, se han producido más de 25 deslizamientos y 12 hundimientos en puntos estratégicos de la citada vía, lo que ponen en grave peligro las vidas de los que utilizan esta importante carretera turística. La comisión designada hace un llamado a las autoridades competentes, ir en auxilio de estas valiosas y pujantes comunidades, para el reparo definitivo de la carretera turística y ecológica Tenares-Gaspar Hernández. Una ruta olvidada. Zona de turismo, zona productiva y miren en qué condiciones se encuentra. Como muchas otras que también han sido dejadas en el olvido, como dice nuestro amigo Alex Santiago. Muchas gracias por hacernos llegar a este reporte y la idea es que esto llegue hasta las autoridades, a ver si por lo menos algo, si se pone al menos un poco transitable esa vía. Les tengo datos sobre el comerciante que ayer anoche específicamente raptaron de Banía. Aquí les daba la información en primicia. Cuando retornemos de esta pausa, tenemos los detalles sobre este caso.